Música Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Todavía igual Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti De ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Música Sangre pelina Música No eres la misma No eres la misma y me tratas mal Me iré sin marcha atrás Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Amor Yo fui De ti El amor De tu vida Lo dijiste una vez Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Me resignaré a olvidarte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Me resignaré a olvidarte Por qué me fallaste Gracias por ver el video.